Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenires a un podcast en el que no se pretende ofender a nadie que quede claro. Aquí nomás decimos pendejada y media y expresamos nuestro sentir en compañía de nuestros invitados. Pero si eres uno de esos oídos mamoncitos pues mejor no lo escuches te creas jajajaja. Esto es el podcast con Richie Travesías. Aquí empezamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá, ajá! En la Feria Cepillín me encontré un acordeón, ¡bom, bom, el acordeón! Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín. En la Feria Cepillín me encontré una guitarra, ¡tara, tara la guitarra! ¡Bom, bom, el acordeón! Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín. En la Feria Cepillín me encontré una trompeta, ¡tú, tú, la trompeta! ¡Tara, tara la guitarra! ¡Bom, bom, el acordeón! Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín. En la Feria Cepillín me encontré una batería, ¡tara, tara la batería! ¡Tú, tú, la trompeta! ¡Tara, tara la guitarra! ¡Bom, bom, el acordeón! Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín. En la Feria Cepillín me encontré una guitarra, ¡bom, bom, el acordeón! Hola, 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 amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo video en su canal, Rich Travesías, en YouTube. Estamos empezando un nuevo podcast y el día de hoy estamos festejando a la niña, al niño, en su día. ¡Feliz día del niño, del niño, de la niña, a todos ustedes! De igual manera, si tú eres mayor de edad, por supuesto, ¡viva, viva ese niño interno, esa niña interna que todos, todos llevamos dentro! Vamos a hablar el día de hoy del día del niño. Para eso, por favor, te pido que te suscribas si es que no lo estás. Suscríbete, activa la campanita, comenta, ya que eso me ayudaría mucho. Ah, por supuesto, ¡compártelo! El día del niño, ¿qué no lo ha festejado? ¿Qué hacían ustedes cuando, pues, éramos, éramos pequeños? ¿Qué no hacíamos? ¿Qué travesuras no hacíamos? Decíamos. El día del niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar. Y de los derechos de las y de los niños. En México se acostumbra a dar regalos y en las poblaciones más necesitadas se distribuyen juguetes. En todo el país se organizan actividades culturales y de entretenimiento, así como talleres artísticos para promover el bienestar y los derechos de las y los niños. Saquen a su niña, a su niño interior. Hablemos de qué hacían en esos tiempos. ¿Qué sueños tenían ustedes cuando eran pequeños? ¿Los realizaron? ¿O se están realizando esos sueños? Si pudieran hablar en estos momentos con su yo niña o niño, ¿qué le dirían? ¿Recordar es volver a vivir? ¿Cómo eran de niños? Abril, mes del niño. Así que a festejar, a festejar a todas, a todos los pequeñines. Vamos por supuesto también a cuidarlos. Hay que respetar sus derechos. Tienen muchos, muchos derechos los pequeñines. Y para eso vamos a conocer la nota que importa. Vamos, por favor. Esta es la nota que importa a través del podcast con Richie Travesías. En el año de 1924, en México se señaló el 30 de abril como Día del Niño, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Esta decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano. Lo anterior debido a que el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, instituyó la celebración del Día Internacional de los Niños. Sin embargo, cada país ha decidido un día especial a fin de celebrar a los pequeños de todo el planeta. No obstante, la ONU declaró el 20 de noviembre el Día Universal del Niño, fecha en que se aprobó también la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de Niños. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufre la crisis y los problemas del mundo. De igual manera, es un día para dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. respecto al marco legal, los derechos humanos de niños y niños y adolescentes están mencionado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014. Por otro lado, podemos hacer mención de los 8 derechos fundamentales de los niños. 1. Derecho a la vida. 2. Derecho a la educación. 3. Derecho a la alimentación. 4. Derecho a la salud. 5. Derecho al agua. 6. Derecho a la identidad. 7. Derecho a la libertad. Y 8. Derecho a la protección. Estás escuchando el podcast con Richie Travesías. Estamos de vuelta, amigas, amigos. ¿Qué tal la nota que importa? Muy interesante. De verdad, hay que respetar a los pequeñines, cuidarlos mucho. Estamos en un mundo lleno de, pues sí, ¿por qué no decirlo? Un mundo lleno de violencia en lo cual los pequeñines son los más afectados en todo el planeta. Miren, ¿quién está aquí? ¿Quién es este? Este niño hermoso. Ese niño hermoso soy yo. Aunque no parezca, soy yo. Estoy todo, todo precioso. ¿No lo creen? ¡Sí! Amigas, amigos. Es por ello que en 1924, el entonces secretario de Educación Pública, durante el mandato del expresidente Álvaro Obregón, exhortó a todas las instituciones a fomentar la fraternidad y la comprensión hacia la población vulnerable de las niñas y niños en México, así como a desarrollar actividades para la promoción de su bienestar, en sus derechos. José Vasconcelos decía que había que hacer de cada escuela un palacio con alma, para que los niños pobres, descalzos y hambrientos vivieran en palacios, las mejores horas de su vida y guardaran recuerdos luminosos. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el desarrollo de la infancia que va de los 6 a los 13 años de edad, es clave para consolidar las capacidades físicas e intelectuales para la socialización con las demás personas y para fomentar la identidad y la autoestima, autoestima, perdón, de todas y todos los pequeñines, no solo en nuestro país, sino en el planeta entero. Entonces, más que nada, pues, feliz, feliz, muy, 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 muy feliz Día del Niño a todas, a todos. Diviértanse, cuídense, cualquier cosa que no les parezca, por favor avísenlo con mamá, con papá, con cualquier persona que esté con ustedes, que los esté cuidando, protegiendo, por favor avísenlo, es muy importante eso. Y pues, les agradezco muchísimo la atención, agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta este punto de este video. Vamos a seguir haciendo, comentando o dando más información sobre algunos temas importantes. Vamos a tener también información de la capilla Sixtina en el próximo video, así que por favor, no te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de este canal, tu canal, Richie Travesías en YouTube. Agradezco nuevamente tu atención, cuídate mucho, a festejar, a festejar. Obviamente también, festeja, festeja, eres niña, eres niño, saca ese niño, diviértete, ríe, más desmadre, haz lo que quieras. Cuídate mucho, agradezco tu atención, nos vemos en la próxima. Esto fue el podcast con Richie Travesías, nos vemos y escuchamos en una próxima edición.